Muy buenas a todos gente que tal Estamos un vídeo más Y vamos a jugar un poquito de Un poquito de Ur Y me vais a notar Extremamente diferente o raro Porque Ay que se me sale esto coño Que como tabulo al cargar luego se me sale el ratón Me vais a notar raro porque Básicamente tengo Almohadillas nuevas en los cascos Y se escucha totalmente diferente El juego Y mi voz en general a como yo la escuchaba Entonces me estoy Adaptando También hay que decir que Tuve un paroncito porque Estaba reventado el estómago Así que me tomé como en las vacaciones Y me gustaría acercarme pero La habilidad que he escogido Pues la verdad es que no da para mucho Bueno Eh No Vale Doble resistencia me sirve Me llevo oro por la runa Ay no he caído en ese señor Me la juego Es que no tengo vida Si tuviera vida Si tuviera vida si me la jugaba Pero Eh Me toca medio por lo que veo Va a ir al medio Vale Si me toca medio Vale Me sirve porque estoy jugando solo Así que Eh Yo que se Otra pot Un guard pa' que Pa' que Vale A ver Si lo hago bien La puedo putear Claro Pero lo tengo que hacer bien Lo demás que hacerlo bien Va a estar complicado Porque digo Básicamente Le puedo esquivar Le puedo esquivar las plumas Ay Vale Digo Como fallo eso Esta bonito en verdad Soy literalmente un mago con el blanco Veáis Una ilusionista Es maga Vale Eso 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 no es por los cascos Que sea así de gilipollas No es por los cascos Ya voy avisando Pero bueno A ver Vamos a ir a por lo de siempre Un Un poquito de estas cosas Un poquito de APS Vamos a pillar el Luden Para hacer un daño de flipas Nos vamos a ir atrás Para que no me pute demasiado A este me refería yo A ese truquito A ese truquito me refería yo Que si vuelvo con Me ha salido Me ha salido más fácil O más rápido De lo que yo pensaba Aunque creo que debería de subirme la Q Pero bueno Me igual Este es el truquito Que quería enseñaros Que básicamente Si yo me tiro para adelante Con la huevo Un nado Te vas a volver a intentar tirar Tiro por la zona No lo sé Yo voy a estar por arriba A la izquierda Entonces Por si acaso Vale Ya me quedo tranquilo Seguimos tirándonos Al atrás Tenemos mucha movilidad Así que no hay prisa Que era El truco este Que acabo de hacer Que es Tirarme para adelante Con la W Y cuando recoja las plumas Me teleporto detrás Así que bueno Vale Ya bien Eso también sirve Le puedo esquivar mucho daño Haciendo al tonto Vale ¿Dónde anda? No te vas a base No me apetece Gasta tiempo Vamos a limpiar aquí Me sigo bajando la W O sea Me sigo subiendo la W Es que es lo que más daño va a hacer Aunque claro La Q Si le tiro un par de Qs Lo mismo la desmonto Podría intentar A mover Podría intentar Probar a moverme Si por ejemplo Pero yo hago aquí Una aparición estelar Vale Aparición estelar Vale No tengo más aparición estelar Porque No tengo más No tengo más Pensaba que Me volvía el cooldown De la R Ha sido no Vale Tenemos full penetración Ay mira No 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 Culdown no Penetración Ahí está Hostia Me ha tumbado la torreta De una No sé si me ha salido Muy rentable A mí esto Vale Ahora sí Nos subimos la Q A ver A esta si la pillo Con el conmontador La puedo desmontar El problema es que Se tira la R Y la que me desmonta Es a mí Entonces El perro es la letalidad Vale Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con los Con los katanazos Que pega Puedo tirar esto Vale Está abajo Pues voy a pillar esto Que da bastante oro Que son como Trecientos y pico de oro ¿No? Trecientos Aquí Pues no Sí hombre Sí claro Todos los días Son fiestas No te jode Vale ¿Por qué le ha llegado El torretazo Del Heimer? Bueno Pues yo sigo limpiando Otra plaquita Extra No me ha dejado Tirarle el combo De QR Qué cabrones Claro Qué cabrón Que diga La puta mierda De la Q Tío Lo matas Lo matas Espero que tuviera El G y la Q En cooldown Porque si no Ha sido un poquito raro Oye tío ¿Por qué Esta pava Va tan bien Ahora Tío Si no ha hecho Nada A ver Es que lo que me preocupa Es el tornado Que me para la mierda Del combo Entonces A ver si lo vuelve A tirar Perfecto Perfectísimo Digo A ver si lo vuelve A tirar Aquí va y lo tira Es que este bicho Trollea mucho Y más con cooldown Super bajos Es una absurdez Limpiamos No tiene nada De rango ¿No? No hay ninguna Jinx Ni cosas así Vale Esto lo debería De limpiar Ahí está De nada Voy a pillarlo Porque es oro Básicamente Y porque es muy fácil De matar Incluso esto Limpiamos Limpiamos Tenemos Luden Y limpiamos Otra vez Vale Doble ulti O sea Nivel 12 ulti No doble ulti Me ha dejado mucho el cooldown 3 segunditos Bueno No está mal Importante Tenemos esto Tenemos otro bastón Y vamos a intentar Aquí hacer algo Ay Quería volver A la ulti Pero no ha gola Tengo que tener Cuidadín Porque me puede salir Por aquí Algún señor raro Buah Tenemos una meta Que se son Han hecho Ya más de una vez Equipo regular ¿No? Lo único que va bien No El Rengal Que a mí me va bien Pero el resto Ya no Están aquí En dragón Vale Curre 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 Vale Dragon Pa' mí Tampoco es que sirva De mucho Pero Dragon Pa' mí Vale Atrás Pa' atrás Pa' atrás Ah bueno Si tiene visión De mí ¿Cómo? Ah bueno Pues la W Es zona Puede ser ¿Cómo va probando Entre los arbustos Va probando entre los arbustos Menos en los que le toca Vale Cada uno Cada uno Vamos a poner un target Me vale bien Yo voy a poner el inmóvil Que soy el que Bueno En realidad El que salta menos es él Pero bueno Bueno Depende del arbusto Nosotros Subimos aquí Ahora nuestro Vamos a tirar el medio Así tenemos ya mapa Importante Chavales Siempre tirar la torreta Del medio Que da bastante Da bastante Movimiento Por el mapa Vale Vamos a por el gorrete Madre mía ¿Cómo me voy a poner? Me sorprende El farmeo que tengo Pese a Literalmente Estar haciendo nada Voy a hacer esto Mejor Yo pues Aquí Sale ya No le he terminado de matar Pero no le he hecho mal daño Vale No sé si tienen visión Por aquí Bueno Voy a limpiar de todas formas Limpiamos ahí Limpiamos ahí Fuera Hostia Eluden También tiene muy poquito Cundón No me había fijado Me hace por dejármelo A huevo Bueno No hay mal tiempo Menos mal que tengo Tengo el filtro de sonido Pero está empezando a tronar A tronar Y literalmente hacía un calor Que flipas Hace Escasas horas A tu casa No has querido tirar La W Y has ido De Gribi Para intentar Llevarte a la torre Bueno Tú verás Al final Te has quedado ¿En serio? Bueno Bueno Pues otro menos Pego mucho Tío Pego Pego una barbaridad Pego una barbaridad Muy bárbara Aquí hay azul ¿O no? Que justo está Mira Justo está Estaba conmigo Vale No puedo volver Que me ha stuneado El El Pai Me ha stuneado Sí Sí Míralo Lo peor es que me ha stuneado Sin querer Vale Bastante de vacío Ahora literalmente Walshoteamos a la gente Literalmente Le bajamos La resistencia Es un montón O sea Le bajamos La resistencia Es a la mitad Y luego encima Les pegamos Con lo cual A esta por ejemplo Le hago daño verdadero Eso ya Para empezar Daño verdadero Incluso Esa información No lo sé O ese dato No lo sé No sé Si con resistencia Mágica negativa Hacías daño Quiero recordar Que hacías daño extra Rollo Si tienen menos 10 O menos 20 De resistencia Mágica Hacías Un porcentaje extra Al daño O lo cambiaron Es que no lo sé Es que me estoy confundiendo Porque creo que Bueno No Creo que era con el AD La resistencia Si que era así Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Habéis visto Lo que he hecho Literalmente Meterme dentro De Meterme dentro Del stun Del otro Tonto Porque soy Tengo 300 VQ Ay me la he robado Bueno Una por otra Vale Vamos a vaquear ¿Qué me hago? Me voy a hacer esto mismo Debería de morir Oh Buena Nife Vale Sale el dragón Ya Buah Es el nombre Dragón de fuego El Rengar este Va flying Bueno No quiero volver Que me da miedo Bueno La verdad es que Te vas a quedar tú ahí Porque me da bastante perecita Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Y aquí hay un fresh Aquí hay un fresh No le he dado No le he dado la E Si le doy la E Lo dejo reventado Bueno está muerto O no está muerto Otra vez he vuelto A fallar la E Tío Que malo soy Voy a poner un war aquí Por si se acerca alguien Que malo que soy Tío Mira me da Para esto Esto me viene bien Para no comerme La mierda del stun Del otro tonto Vale Estamos ahí Vale Este va a morir Vale Vale Esa para mi Y fuera Es muy bonito Jugar de blanca A veces Me estoy dando cuenta De que el G Este es BK ¿Verdad? Este tonto Ahí sí Ya entiendo Es normal Digo me falta Alguien A quien no estoy Reventando todo el rato Es el G Que ha sido El que me ha jodido Al principio Pero bueno Da igual Leblanc Es muy bonita Tío De jugar aquí En Ur En general En el En En partida normal Y a quien le doy El Rengar mismo El Rengar O sea El Rengar Leblanc Es muy bonita De ver Bien usada Pero Yo no la uso bien Pero le doy Muchas veces A los botones Y claro En Ur Le puedes dar Muchas veces A los botones Y parece Más bonito De lo que parece Porque Como Como haces Muchas virguerías Y tal Vas Vuelves No vuelves Vuelves Vas No vuelves Y así todo el rato Parece mucho más fancy De lo que realmente es Porque literalmente es Pulsar dos botones Que es Uno para ir Y el otro para volver Y si tiras la ulti Pues Uno para ir Otro para ir Y otro para volver Y otro para volver Pero queda bonito Queda chulo Entonces Si tenéis la oportunidad Leblanc está muy chulo Hola Pedazo de trueno Cae Pedazo de trueno Así que No sé Ya habéis visto Cómo he quedado O sea Aún así Este pavo Me ha sacado Me ha sacado 7 kills Y ha hecho No ha hecho Más daño que yo No ha hecho Tanto daño Como yo Son Bueno DKDA Ganó yo Con 10 DKDA Mira me gusta Este nuevo Me está empezando a gustar Más este Esta nueva Pantalla De final de partida Te enseña Todo Mejor Leof Es por Minuto La visión El oro Es el que más oro ha hecho Por minuto El daño Me hubiera gustado Ver aquí Justo debajo del daño El daño Por minuto Esto sería una adición De la hostia Bueno Puntación de control Adversario Literalmente Negativo Porque la E La utilizaba Para estallar Gente No para tunear Así que Voy a dejar por aquí Gente Mirad el winrate También la que tengo Aquí Lo tengo negativo Pero bueno Ya habéis visto una victoria Así que ya veremos Si lo remonto Eso gente Yo me voy a ir Si os ha gustado La verdad que ha sido Muy bonita Es decir Ha habido alguna Catraplica Bastante graciosa Así que nada más Si os ha gustado Más de arriba Como siempre ya sabéis Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo vídeo De la Liga de Leyendas Vale gente Adiós